hola amigos recuerdan el vídeo que hicimos hace algunos meses sobre esta hermosa planta el día de hoy le vamos a hacer el mantenimiento y le vamos a retirar su flor entonces comencemos muy buenos días tardes o noches amigos de youtube el día de hoy tenemos esta protagonista que ya ha estado por nuestro canal vamos a mirar esta bromelia tal vez ustedes la recuerden cuando estaba en su furor en su belleza total no siempre vamos a ver cosas lindas en nuestro jardín pero si vamos a mostrar cómo estas plantas que se van deteriorando dejan su herencia que son estos hermosos hijos y cómo vamos a recuperar esta planta la mayoría de las personas dicen que esta planta se muere al dar hijos pues no sé qué decir eso es muy relativo amigos yo creo que también depende del cuidado en primera instancia dicen que esta planta no se le pueden quitar sus hijos mientras la flor no haya muerto pues yo le quite esta pequeña hace aproximadamente cuatro meses se la quite así pequeñita y miren ya como está grande y por este lado podemos ver por acá miren les voy a aprender la luz que no había aprendido la luz de la de la lámpara disculpen la movición que moví la lámpara de grabado miren les voy a enseñar el otro hijo que está dando miren lo acá me está dando otro hermoso y miren miren lo acá este es otro hijo que está dando después de que su flor está marchita y hay gente que dice que ellos no dan hijos cuando la flor está mala o está vieja o está ya deteriorada pues esta es una prueba de que si la dan también otras personas como dije anteriormente valga la redundancia y que sea tan monotemática dicen que no se le pueden quitar los hijos mientras esto no ocurra pues se lo quite hace cuatro meses y siguió brotando hijos y fuera de eso esta pequeña me está dando otro hijo entonces que les puedo decir es un muy relativo miren el hijo acá ahí viene con su pequeño o sea que esta ya es abuela hay personas que dicen que no se les puede quitar los hijos hasta que esta flor no esté vieja o no esté así deteriorada hace cuatro meses le quite este hijo y ella después de que se le deterioró la flor que lleva así deteriorando se hace por ahí 8 o 15 días le vi que tiene un hijo acá mírenlo acá me está dando otro hijo con la flor deteriorada y fuera de eso esta pequeña que supuestamente no le podía quitar hasta que la flor no estuviera fea me está dando otro hijo mírenlo acá miren eso su hijo él mírenlo ahí entonces yo creo que eso es muy relativo esta es una bromelia guzmania lingulata esta plantica tengo un vídeo de ella trasplantando la les voy a dejar en la descripción el link para que vean ese vídeo vamos entonces ahora a retirarle su floración esa floración que ya está muy fea simplemente se corta desde la raíz acá presenta su semilla perdón que no estaba enfocando bien miren se corta desde la raíz acá presenta una semilla acá en este bulbito y esto lo voy a dejar secar porque aquí trae unas semillitas que voy a poner a germinar para ver si de pronto por medio de semilla la puedo cultivar es primer vez que lo haría por semilla bueno amigos entonces ya la planta queda de esta forma se las voy a arrimar porque tengo el trípode ahí y tengo el celular pegado y la cámara también miren acá le corté la flor siempre la mantengo con agua siempre miren siempre le mantengo acá agüita hay gente que dice mientras les voy hablando les voy a ir haciendo el mantenimiento a la planta le corto bien su palito floral desde la raíz hay personas que dicen que no se les puede dejar el agua en el recipiente eso también es muy relativo hay personas que dicen que no se les puede dejar en su dispensador natural que es este centro agua yo se la voy a retirar la que tiene en este momento porque le voy a hacer mantenimiento y se la voy a cambiar ya que tenía la flor en estado de descomposición y quiero cambiarles agua este es un tarrito de salsa que uso para las plantas lo presiono la coloco dentro absorbo y aquí tengo el agua la voy a ir botando les voy contando hay personas que dicen que no se debe mantener con agua los expertos de las bromelias dicen totalmente lo contrario que estas plantas se les debe de tener agua siempre en el dispensador natural que es este yo siempre vivo por mis experiencias porque a unas personas les puede resultar una técnica y a otras personas les puede resultar la otra entonces eso es muy relativo que he podido yo experimentar y uno nota los cambios le voy a aplicar alcohol en esta parte porque como tenía la flor en estado ya de descomposición entonces para arrancarle todo eso que tenía en mal estado y desinfectar entonces qué les puedo decir uno debe de experimentar por uno mismo porque a unas personas les puede resultar y a otras no eso depende mucho del clima depende mucho de de la temperatura porque el clima y la temperatura suenan parecido pero no son lo mismo puede estar haciendo lluvia estar perdón y puede estar lloviendo pero puede sentirse una temperatura bochornosa vapor el cual presenta calor miren que el sustrato está relativamente suelto en muchas zonas de mi país y me imagino que son así es en muchos países cuando llueve se presenta un bochorno y a pesar de que llueve uno no siente frío como el amazonas tumaco leticia el chocó barranquilla sin se lejos la guajira y hay otras partes como bogotá que llueve y es un frío impresionante entonces amigos les voy a echar a esta planta más sabón orgánico lo tengo acá en este recipiente que es la cascarita de la banana picada pequeña el ripio del café también el capacho de la lenteja que ese es otro vídeo que les voy a hacer si dios lo permite para enseñarles a las personas que me han dicho y me han dejado mensajes de que no consiguen la cascarita del arroz o el cisco de arroz para enseñarles que otra cosa puede reemplazar el cisco de arroz para que el sustrato sea bien drenado entonces lo que les iba diciendo amigos es que en muchas ocasiones la temperatura influye demasiado hay personas que dicen que no les deja el agua a sus bromelias que porque no hay necesidad que simplemente la riegan acá en el sustrato pero anteriormente también les había dicho que los que son muy expertos en bromelias que se dedican a cultivar bromelias y a comercializarlas tienen recomendado eso entonces yo cuando cuando conseguí esta bromelia bueno me la regaló mi hija cuando conseguí esta bromelia yo opté por dejarle agua en su dispensador y empezar a ensayar con esa técnica y yo simplemente dije si no me funciona pues le retiro el agua y le sigo poniendo en el sustrato la mayoría de las personas dicen que esta planta cuando florece y ya dio a sus hijos ya ha tenido su periodo de vida y de reproducción concluida pero a mí me parece que no a mí me parece que queda muy linda así también sin flor miren que a mí no se me quemaron las hojas porque la mayoría de las bromelias viejas y por eso no le quería quitar la flor para que ustedes vieran que esta es una bromelia literalmente vieja porque ya dio su floración y envejeció y tiene sus hojas miren miren esta hoja que es de las de abajo miren están en buen estado a pesar de que esta digamos tiene estas cositas aquí pero no son pues como por vejez ni nada sino que desde que la traje tenía ese maltrato en esas hojitas pero miren las hojas tan bonitas no tienen las puntas mal no está reseca y una hoja una planta perdón nos habla por medio de sus hojas es como cuando uno se enferma que le da fiebre la fiebre es un síntoma de alerta miren las hojas de las plantas es un síntoma de alerta miren las las hojas que están con las puntas muy bonitas entonces a mí me ha resultado y me ha dado muy buen efecto muy buen muy buena táctica la de tenerle su dispensador con agüita ha sido para mí una de las mejores formas de tener la bromelia y que al envejecer y botarle su floración la planta todavía esté viva ahora si quieren saber cómo le lleno yo el dispensador yo mantengo en esta jarrita agua de 3-4 días y simplemente le echo en su nacimiento hasta que está totalmente lleno les cuento que yo no miren así la mantengo con agüita y yo no riego su sustrato para nada a veces cojo con el esparzor y le humedezco sus hojas para que ella se refresque digo a veces cada cuánto dos veces por semana que paso echándole agüita a las hojas de todas mis plantas y a esta también la refresco entonces esto es lo que hago también le doy el baño de jabón de jabón de ropa que tengo también un vídeo sobre el baño de las plantas de interior para que no tengan cochinilla ni nada de plagas entonces también le hago eso le aplico su jabón la ajuago le quito el agua del dispensador y vuelvo y se lo lleno esta es la forma en que le retiré la flor a mi bromelia y amigos me parece que está todavía muy bonita esta planta la mayoría de las personas la desechan cuando pierden su floración esta plantita la me la regalaron el 20 el 20 se ve al revés porque claro la cámara lo mira al revés pero mire el año 2020 mes 9 septiembre y le duró la flor octubre noviembre diciembre enero y febrero cinco meses su flor y ya estaba en el vivero ya tenía su flor me dijeron que estaba ahí hacía por ahí ocho días o sea que póngale un mesecito más o menos mientras la transportaban de donde las distribuyen póngale que tenga esa flor más o menos seis siete meses o sea que la flor le dura demasiado y la planta está todavía en muy buen estado ahora les voy a hablar de su hija ahora tenemos esta pequeña hijita acá que le voy a hacer también mantenimiento le quito las decoraciones esta tiene piedritas se las voy a retirar y éstas las voy a dejar ahí las plantas se mueren muy ligero y es por eso porque a la gente le parece absurdo que tenga agüita en el dispensador la riego echándole agüita aquí en el dispensador con el spray por la sencilla razón de que ella es pequeña entonces no le hago con la jarra le dejo su agüita miren y la dejo así esta es otra bromelia popularmente le dicen arañita porque ellas con sus hojas encrespaditas hacia abajo acá le están haciendo una matica de aguacate que estoy segura que es de una pepita de aguacate que a lo mejor como yo las pepas de los aguacates cuando consumo la pepa los guardo guardo las pepitas de esta forma dejo que se sequen las pico y se las echo a las plantas para que sean abono es muy nutritivo la pepa de aguacate picadita pequeña yo las dejo secar porque cuando están frescas recién sacadas del aguacate son muy duras y no parten bien las dejo secar las pico y se las echo al sustrato por eso fue que me salió esta matica de aguacate ahí no se la había arrancado para hacerlo delante de ustedes esta piedrita no se la voy a retirar para que dren miren los tronquitos de las pepas de aguacate esta es otra planta que puede dar fe o puede decir por ella misma si es bueno tener las bromelias con agua en su dispensador miren las puntas de esta bromelia las puntas de sus hojas miren es normal que una hoja se vaya poniendo vieja cierto porque todo lo que nace crece y muere pero relativamente todas sus hojas tienen sus puntas en buen estado por eso mismo porque yo le mantengo el agüita en su dispensador en su dispensador natural me parece muy curiosa esta planta y muy bella muy bella por eso me fascina esta planta saber que ella misma se alimenta sin necesidad de que uno esté tan pendiente vamos a abonarla porque así como nosotros nos cansamos de comer un mismo alimento todos los días las plantas también se cansan de tener un mismo alimento que sea solamente tierra de capote o tierra o sustrato para macetas a ella también hay que alimentarlas con calcio magnesio potasio y eso es lo que yo hago con mis plantas ponerles un alimento en su sustrato esta no necesita mayor costo y miren que son bromelias relativamente viejas que ya debieran de tener sus hojas súper resecas yo he visto bromelias que cuando están terminando su floración son extremadamente feas porque sus hojas son amarillas quemadas secas caídas y estas bromelias gracias a Dios y al y al conocimiento que le da al ser humano de poder explorar en los diferentes ámbitos y diferentes sitios que uno puede consultar hoy que para eso también es muy buena la tecnología para uno usarla de una buena forma uno se puede documentar de la verdadera forma y de la correcta forma de tener las plantas entonces les doy ese ese tip les doy esa información yo les dejo le dejo a mi plantica agüita en su dispensador miren yo llego y las riego y las las lleno y no le riego su sustrato simplemente lleno sus dispensadores esto es lo que yo hago con mis bromelias amigos espero que les haya gustado este video de la actualización y mantenimiento de estas hermosas plantas que son muy agradecidas y si tú eres principiante puedes empezar con una hermosa planta de estas que son plantas ornamentales plantas exóticas porque tienen una floración exuberante y son muy agradecidas las puedes dejar 8-15 días en tu apartamento con agüita en el dispensador y te puedes ir a viajar entonces es una de las plantas que yo les recomiendo a los que están empezando en este mundo tan hermoso de la jardinería y no se te olvide que jardineando estamos las plantas entonces digamos